Hoy con la grata visita a los intendentes de recorrida en distintas obras, bueno, la verdad que primero de todo estábamos trabajando en un arreglo de lo que es Barrio Solidario, más una erradicación de basural, que es muy de la 61 en calle 20, después está trabajando ahí con todo el equipamiento para erradicar efectivamente los basurales, como otro que también se ha erradicado como en la calle 10. Y acá donde estamos en estos momentos, esto es la calle 10 del imprevito Rigolles, pedido por los vecinos a los intendentes hace mucho tiempo, bueno, llegó el momento, por las lluvias no podíamos poder entrar acá con las bateas, con los equipos pesados, ya que es una zona muy baja, y ahora que no ha llovido, que estamos en esta época de poca lluvia, ya llegamos a trabajar, a rellenar y a posterior ripio, ¿no? En este momento va a quedar esto, si Dios quiere, un ripiado de la calle 10, de la calle 51 a la 41, más la calle 49 de 10 a 12, la 47 de 10 a 12, y las dos transversales más, así que más o menos algo de 10 cuadras que se va a hacer en el sector de Rigolles, así que a lo que yo lo decía, más juneta, iluminación y todo lo que en esta zona, ¿no? Se ha terminado ayer mismo el ripio también del barrio La Madrid, el barrio La Madrid se ha hecho alrededor de cerca de 15 cuadras, también con relleno, se estuvo trabajando muy bien ahí una semana completa en la Madrid. Gracias.